El Quisqueya y el Estadio Cibao Patazo elevado que está profundo Para el jardín entre el EPSC Allá buscando la pelota, el jardinero izquierdo A lo más profundo la bola ¡Oh mi Dios! Se fue de Honrón amigos Para el poderoso Carlos Peguero Honrón de tres carreras 3 por 0 está el juego ahora Ganan los gigantes Van reservas El banco de todos los dominicanos Donde acumulas puntos Para utilizar tus tarjetas de crédito Y débito Van reservas Carrera anotada Carrera que llega a ti Gracias al décimo censo nacional De población y vivienda Se parte, participa del censo Del 10 al 23 de noviembre de 2022 Miren las banderas Soplando del centro Hacia el río Y ese palo fue en contra de la brisa ¿Qué fuerza tiene Carlos Peguero? Usted hablaba de los que rompían Y se quedaban en el centro Eso sucedió Con el centro